¡Suscríbete al canal! El G20 fue un malentendido pero creo que ya está todo arregladito, por la toquilla a la francesa de mi madre y las patatas de mi padre. Ese sitio se lo he tenido que dar yo, que le corte la cabeza a la estatua de la libertad cimiento. No si yo solo quería la silla para sentarme apoyado por Sarkozy, además mi madre hace unas rosquillas leonesas que están de muerte. ¿Tú eres tonto o te lo haces? Gracias Jorge II. Gracias Jorge II.